Tengo que decir, no has aged justicia, no soñaba de cara de rezo no tenía, a mi me gusta tal cuando tengo que decir, cuando participa como tengo que ser mi guerra callita, en dos años este rito sin igual de rin amera ganglis en sus coros serosa guerra callita, en dos años este rito sin igual de rin amera ganglis en sus coros serosa ¡Suscríbete al canal!